Generación de electricidad La electricidad se genera cambiando el flujo magnético que pasa por una bobina. Un voltaje, o sea una fuerza electromotriz, es igual a menos la dividida del flujo magnético respecto del tiempo. El signo menos nos indica que la corriente inducida se opone al cambio en el flujo magnético. Flujo magnético phi es la integral del campo magnético por la diferencial de superficie, en donde b es el campo magnético y la diferencial de superficie es un pedacito de la superficie del circuito o espira. Si el campo b es uniforme y perpendicular al espira es simplemente b por a. Llamamos fen al voltaje inducido en un circuito que se encuentra en un campo magnético b variable y las calculamos con la ecuación fen igual a voltaje igual a menos dt en donde el signo menos nos indica que la corriente inducida crea un campo magnético que se opone al cambio en b. En el laboratorio podemos colgar un imán de neodinio de un hino y colocar debajo una bobina de cientos espiras. El movimiento del péndulo ha sido formado, así que el flujo magnético en la bobina tengo máximo con el péndulo en reposo y disminuido conforme lo desplazamos lateralmente. Aquí vemos la posición con el péndulo en movimiento atrás del osciloscopio en el cual vemos el voltaje inducido y donde está la crucecita es la bobina, el calcio agulito es la bobina sobre la cual se mueve. El flujo magnético debe ser máximo en el centro, y esto es una función como a exponencial de menos b por x cuadrada nos daría, representa el flujo del imán. En x igual a cero está sobre ella y disminuye al alejarse. Esa es una función que tiene su máximo en cero. Aquí vemos el flujo y su derivada con respecto a la distancia. O sea, por eso es que ahora el flujo cambia, se cambia la opción de que es el imán y se produce el voltaje que se puede calcular como Fem igual a d phi en dx por dx en dt, que es lo mismo que d phi en dt. Aquí vamos a ver cómo se mueve el imán sobre la bobina. Excepto que vamos a poner una regla para poder ver el movimiento mejor. La regla nos permite medir el contagio, cómo se mueve el imán respecto al tiempo. Este experimento fue hecho en los laboratorios de universidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos viendo el movimiento de un imán de miolino sobre una bobina de 600 espinas conectada al oscetoscopio, cuya pantalla vemos en la parte de atrás. Tiene una sensibilidad de 100 miligol por centímetro y 100 milisegundos por centímetro en el eje horizontal. Con un trácter, el estudiante puede medir la posición del péndulo aprovechando la cruz que está marcada y lo puede seguir automáticamente. De esta manera, puede saber exactamente en qué posición está el péndulo y cómo cambia su amplitud con el tiempo. Hay una pequeña fusión debida al aire. Bueno, como el voltaje inducido depende tanto del flujo con respecto a la distancia como por la velocidad con la que pasa el péndulo, la velocidad del péndulo es la que va disminuyendo. Su derivada del flujo con respecto a la distancia va a ser la misma, excepto que pasa cada vez más lentamente. Y por eso va bajando la amplitud, como podemos ver en la parte de atrás, en la pantalla de los cienoscopios. Vamos a medir la oscilación inicial para poder tomar el pulso más grande y tratar de ajustarle el flujo magnético correspondiente. Pero también vamos a medir, como a 50 segundos, otro trámito de 4 o 5 oscilaciones para poder colaborar el valor del coeficiente de fricción que le ponemos para ajustar el decaimiento en la amplitud. Repito, la resolución en voltaje vertical son 100 milivolts por centímetro y tiene 4 centímetros en la pantalla y el voltaje inicial era de 300 milivolts. Notamos que el pulso tiene ceros bien definidos, o sea que el flujo se hace cero fuera de la región cercana a la bobina. Y eso nos da un pulso que en la parte central parece un seno, pero tiene las cosas diluidas porque el flujo va le cayendo muy lentamente con la distancia. Pero aún así, la esencia es suficientemente grande, como para que se note, es un pulso aislado, el cual se va corriendo lentamente en la izquierda porque la señal para el nivel de que dispara el osciloscopio se va corriendo lentamente. Notamos que la velocidad ya bajó a la mitad, puesto que la amplitud de la señal del voltaje inducido en ella también ya es la mitad del voltaje inicial. El periodo depende de estos dos segundos, o sea que tarda un segundo en un lado al otro y ese periodo es independiente de la amplitud prácticamente. Ya está apuntillada a una amplitud de 100 milivolts. Está cruzando la primera radita. Y aún así todavía tiene bien definidos los ceros saliendo de la bobina. O sea, el flujo y su derivada son prácticamente ceros la mayor parte del tiempo de que está moviendo el pedro. Ya llevamos 5 minutos de video. Y aunque no vamos a dejar que llegue hasta 10 minutos, vamos a notar que aún así sigue estando bastante bien definido el pulso. Ya en la parte central debe producir simplemente una función celosal con el doble de frecuencia de la oscilación. Un pulso completo se produce cada vez que pasa, tanto en la vida como en el regreso. Es muy lento el recambio con la actitud, porque aunque se está generando un voltaje, la corriente inducida es muy pequeña, dado que el siniscopio tiene una distancia de un millón de ohms. Y la corriente inducida hace entonces que el flujo inducido por esa corriente sea muy pequeño y prácticamente no altere el movimiento del mal. Y la corriente inducida es muy pequeña. Y todavía tiene una buena amplitud. O sea, todavía pasa por ceros. Con la baja de la actitud, se va a empezar a aparecer otro pulso del lado derecho para formar la onda que se va a producir y se movemos nuevamente en la región central. que encienda muy sencilla con el doble de frecuencia. Este video se le dio a los estudiantes para que cada quien lo pusiera en tracker, hiciera el ajuste entonces de la frusión con el aire y también hiciera el ajuste de cómo es el flujo producido por el imán de Neodimia, de manera que nos reproduzca el pulso de voltaje que observamos en el geotoscopio, porque produce la amplitud y vibración. La amplitud se acabe a 120V y su vibración se acabe a 100ms, un poquito más de 110-120. Ya se empieza a notar la aparición del siguiente ciclo como una pequeña bajada en el lado derecho de la pantalla del geotoscopio. O sea, el imán ya casi no baja a cero su campo magnético dentro de la bobina. O sea, su flujo no disminuye tanto como para que desaparezca por completo. Ya tenemos una zona horizontal entre punto y punto indicativa del cero, de la derivada del flujo y el flujo. Pero ya llevamos casi 10 minutos de observación. Vamos a cortar la innovación porque ya va demasiado lento los cambios que estamos viendo. Vamos a cortar la innovación porque ya va demasiado lento los cambios que estamos viendo. Ajustamos la ecuación de movimiento armónico amortiguado, que es la amplitud por la exponencial de la constante de fricción por el tiempo, por el signo menos, por el seno de omega t más teta cero, más un movimiento por si no estuvieramos esta vez en el centro. Del lado izquierdo vemos la función ajustada, la omega es 3.087, delta 3.083 o 64 por segundo, el movimiento fue de 0.9 cm, la amplitud fue de 17.4, la fricción fue de 0.002, 0.8 y la masa del péndulo era 0.138 gramos. Y logramos, así tanto logramos. Vemos que el ajuste es bastante bueno, o sea, produce bastante bien los resultados medidos con tránsito. Pero para colaborarlo, medimos tres pulsos más, más adelante, 54 segundos después. Y vemos que con las mismas constantes, el ajuste sigue siendo muy bueno. Entonces ahora lo que nos queda es cómo calculamos el flujo, su elevada del flujo para poder calcular la fe, la que es la elevada del flujo respecto al tiempo. Para esto, conseguimos conectar una tablita en la cual la x sea la posición del péndulo, y en esa posición debe tener un cierto flujo, que calculamos con la ecuación de 0.018 exponencial de 9600x cuadrada, que es una función gaussian. En la segunda columna está el valor del flujo, la tercera columna es la derivada del pico respecto a x en ternas por metros, y la cuarta columna la calculamos suponiendo que en ese pulso en particular, el péndulo se está moviendo con velocidad, con un momento, si no era uniforme, con la velocidad correspondiente, y calculamos cuánto tiempo tarda en llegar hasta el 0, o que tarda en llegar a cada una de las x. Entonces con cada x ya conocemos en qué tiempo está, conocemos su velocidad, entonces el producto de las velocidades por d fin de x nos da la sexta columna, que es el voltaje correspondiente. Podemos ver que el ajuste es bastante bueno, o sea, ajustamos las constantes hasta que obtuvimos una FEM de 300 milivolts, y una duración del pulso un poquito más de 100 milisegundos. La velocidad es bastante constante, y entonces pudimos haberlo tomado como una constante, pero esta fue una mejor aproximación. Recordando cómo cambia el flujo y su derivada con respecto a x, notamos que en respecto a x hay una región recta, que podemos aprovechar y decir que es relativamente constante la A. El fin de x igual a menos kx, en donde cae la pendiente de la región lineal de la derivada. En estas condiciones, x igual a A por el seno de omega t, el fin de x va a ser igual a K seno de omega t, de x en dt es omega por A por coseno de omega t, y de fin de t va a ser K omega A cuadrada seno de omega t coseno de omega t, que se reduce a K omega A cuadrada sobre 2 por el seno de 2 omega t. O sea, es de esperarse que el movimiento sea armónico simple, pero con enorme frecuencia. En cuanto a las energías, la energía total es igual a la energía cinética máxima, ya que en ese momento la energía potencial es cero. La energía cinética máxima calculada, tomando en cuenta la masa del péndulo, salió de 0.1592 joules. El cambio de energía cinética, o sea, la energía cinética máxima del siguiente pulso, fue menor en 4.065 joules, una cantidad bastante pequeña, y por eso es que tarda tanto en perder la energía. Pero, por otro lado, estamos generando electricidad que se va a disipar en la resistencia del osidoscopio, que es de un megón, y por lo tanto esa energía calculada nos da 8.2 por 10 a la menos 9, que es bastante inferior a cualquiera de las anteriores. Pues podemos considerar que se pierde energía por función con el aire. Muchas gracias.